En Israel, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu ha desafiado la legalidad de la convocatoria de un nuevo gobierno propuesta por el líder del partido de derecha. Una propuesta que en última instancia también ha sido desestimada por su presidente, Roy Ben-Riblen. El líder de la oposición centrista, Yair Lapid, se hizo con el apoyo del ultranacionalista Naftali Bennett para la causa denominada cambio de gobierno. Netanyahu, que en la actualidad se enfrenta a cargos de supuestas acciones de corrupción y soborno, está encontrando problemas para mantenerse en el poder tras la celebración de cuatro elecciones inconclusas en los últimos dos años. El pasado domingo advirtió de los peligros de un gobierno de izquierdas en el Estado de Israel.